estamos aquí como siempre en a la contra con iñaco díaz guerra juan matrueba y bueno pues hoy con un tema central para volver a verano un especial monográfico yo lo llamaría un especial monográfico porque porque además vamos a estrenar este este cast este everything cast no le podemos llamar podcast ni video cast en un site de deportes nuevo que va a ser la referencia a la contra llamado a la contra y bueno yo creo que la mejor manera de empezar es hablando del tema de lo que ha sido el tema por mucho que hayamos querido desviar la atención y disimular y qué mejor que yo hoy pensando digo bueno pues como quien sería ella no en en otros sectores y todo el mundo que pensaba en quien pensaba se me quedaba pequeño se me quedaba corto porque ella ha sido es y será nuestra referencia y luego nos contará además que lo va a ser con mucha fuerza próximamente también en televisión está con nosotros lorena verdún bueno lorena te has quedado en puntos suspensivos y no porque estoy muy disgustada voy a decir la verdad aquí no nos callamos nada iba a decir que eras como el liquor jiménez del misterio pero en realidad es que mucho sector es mucho más misterioso que mucho más así que hay mucho más que él también y tanto y tanto bueno qué tal lorena muy bien fenomenal encantada de estar aquí con vosotros con la idea de sacarnos de muchas dudas a ver que pueda no te creas que sé tanto no te creas de deporte te digo por supuesto de deporte lo que queráis estás preparando un programa cuéntanos un poco y estamos preparando un programa para telemadrid de entrevistas en las que vamos a hablar va a surgir de deportes y entonces pues bueno podremos ir entonces porque si queréis hablar de sexo ya no pero bueno ya de deporte y a estas alturas a ti cuando te llaman para un programa así te ponen peros previos podríamos decir limitaciones no bueno vamos a ver una vez que te dicen que quieren un programa de sexo hay mucha ilusión pero luego también mucho miedo claro entonces bueno la gente sabe más o menos como trabajo y demás y confían en mí esto esto que tenemos aquí son dos sillones famosos sillones por cierto comprados en ikea con mucho cariño pero deberían ser divanes hoy no porque yo creo que el sexo genera mucho mucho miedo mucha preocupación la aproximación al sexo yo tengo una teoría que es la siguiente cuando uno come una hamburguesa si si la hamburguesa es una hamburguesa fantástica mejor aún hay algo primordial y es no levantar la tapa y yo no sé si con él con el sexo pasa un poco lo mismo pero como no levantar la tapa si todos levantamos la tapa para el que yo es que es que me parece un gran error porque todos ves el pepinillo espachurrado todo te parece como una cosa sanguinolienta yo creo que la hamburguesa hay que zampársela sin hacer con los ojos cerrados sin el sexo igual yo no sé si con el sexo pasa un poco no como levantes la tapa y veas ahí todos los cables no hay que verlo pero da igual hay que verlo todo los cables y los no cables da igual luego se te cae por los lados igual puede ser todo lo que se rebosa no sé claro hay que verlo todo colegio de curas eh aviso también bueno entonces al final te sale que sale por suelo claro me sale oye Lorena el mundo del deporte lo primero que se nos viene a la cabeza o nos sugiere es el sex appeal del mundo del deporte en general como referencia como ídolos pero luego sexualmente hablando tú crees que hay demasiada literatura que está un poco sobrevalorado hombre depende también de quién estemos hablando no yo creo que en todas partes el sexo es como lo primordial no en la publicidad en la música en no sé creo que que estamos rodeados y sí creo que en el deporte hay algo que a mí me sorprende muchísimo y es que hay un punto en el que el cotilleo o sea a veces la prensa por ejemplo de deportiva a veces me parece más prensa del corazón que otra cosa porque con quien se acuesta a ronaldo con quien se levanta a fulanito con quien yo esto lo digo constantemente no entonces creo que hay una especie de medio confusión o no sé doblez rara pero pero bueno el sex appeal de los deportistas pues hombres que mueven mucho dinero quiero decir esto claro nosotros nos cuesta más gorro porque nosotros vemos el deporte desde el punto de vista deportivo digamos yo me imagino que si no te interesa nada el deporte y ves a unos tipillos ahí sudando y tal eso a lo mejor te despierta un cierto interés extradeportivo pero qué va pero qué va en absoluto en absoluto eso no no nada tú ves un hombre guapo en el caso de que te gusten los hombres pues ves un hombre guapísimo estupendo y maravilloso y dices qué maravilla si es deportista pues es que es el guapo deportista pero vamos si es yo que sé músico pues también se te cae la baba y si es ryan gosling por lo que yo no se te cae la baba se te caen las bragas directamente bonitas declaraciones es que es maravilloso hay cosas que son evidentes y con clara el cine se va a mezclar mucho aquí me parece porque a lorena le gusta mucho me gusta mucho a nosotros nos gusta el cine también las series etcétera o sea que todo irá mezclado sexo a veces más que el deporte casi siempre menos que el sexo hablando de cine que consideras que puede ser factible real que un deportista pueda haber tenido como decía will chamberlain o magic johnson 500 mil relaciones por año 500 o mil 500 mil es que la cuenta tal y como ellos la hicieron pública hablando de cine te refieres por lo de fantasía y tal no por fantasía ciencia ficción hombre poder poder lo que pasa que 500 al año el pene pelado en esos casos no bueno no sé 500 diferentes te refieres magic johnson declaró que le salía una media de 500 diferentes exactamente al año pero will chamberlain la media que hizo yo luego ya he pasado a la calculadora porque él hablaba de 20.000 pero durante su carrera y prácticamente salían mil al año y prácticamente salían mil al año que no son cápulas yo como son parejas no 20.000 cápulas que ya me parecen a la noche buena con la misma persona 4 o 5 o 5 no te puede salir a 200 millones de cápulas dependiendo de son 500 parejas distintas y pues a ver de qué estamos hablando de interestela que era repetidor no estamos hablando de cápulas o estamos hablando de relaciones con mujeres diferentes pues eso bueno pues yo he estado con 20.000 mujeres bueno pues 19 años no se lo cree ni él no lo sé pero a más de una por día bueno murió joven de un infarto bueno claro a las pruebas me reloj no te parece científicamente bueno científicamente es posible claro que es posible pero no me parece práctico prácticamente no no me lo puedo creer y el deportista con la vida que lleva que entrena mucho se cuida descansa bastante porque esto le hace le genera más necesidad que a una persona normal no no tiene por qué no esto que hablan de como serotonina o endorfinas o a ver no los deportistas sobre todo los deportistas de élite entiendo no que estamos hablando gente que realmente que trabaja muchas horas que entrena muchas horas y demás no tiene más necesidades que cualquier otro ser humano la biológicamente no se genera hormonalmente no 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 veo que que sepamos no científicamente que no no se ha demostrado que sepamos no sí que se ha demostrado de alguna manera o que se hay hay personas entendidas en el tema que dicen que el mito ese famoso de no tener relaciones sexuales antes de un partido por ejemplo de un pues que no tiene ningún fundamento a que no tiene que no tiene fundamento que no tiene fundamento porque ahí hay dos cosas que se supone que son las que merman la capacidad en el caso de los hombres sería una el desperdicio de la esencia maravillosa que se llama semen no con la eyaculación plaf esa sería una y la otra que después de hacer el amor viene como una especie de periodo refractario de relajación y entonces se piensa que eso puede bajar también el rendimiento pero eso no está demostrado porque se confunde en estos casos la relajación con el cansancio y no a mí me gustaría la relajación es buena me gustaría que reparáramos los gestos que hace lorena cuando habla de explosión seminal ella hace como un gesto y la retracción y el blau porque mira yo está muy bien esto yo es que tengo un problema con todo siempre me lo dicen yo muevo mucho las manos pero que gesticulo mucho entonces hay que tener cuidado porque he elegido un tema es tan que es muy gráfico claro es muy de hacer así efectivamente hice un programa en italia bueno una colaboración en un programa en italia yo no tengo ni idea de italiano pero el hombre con el que lo hacía me traducía esa llamamos un poquito antes y yo le decía voy a hablar de no sé qué y a mí se me entendía perfectamente y él me medio traducía pero yo contaba porque el orgasmo no sé qué y todo el mundo me entendía porque gesticuló mucho pero bueno voy a intentar con esto vamos decía que no tenía relaciones sexuales con fermina que era su mujer tres meses antes del tour y luego siguió siendo habitual en los 80 había un ciclista se llamaba zenon yáscula que llamándote zenon parece que tienes una potencia no yáscula es que es todo verdad yáscula es que también dos o tres meses antes del tour no tenía relaciones y es verdad que el mito existía entre los boxeadores también se pensaba que se gastaba energía y leí algo al respecto no me quiero enrollar mucho un estudio que decía que no se gasta energía teniendo relación sexual antes del evento deportivo sino que lo que gasta energía es no hacerlo con tu pareja y no por una razón moral no por una razón moral sino porque el hecho de salir el estrés que causa el buscarte la vida y tener una relación con alguien y el estrés de la novedad exige un sobresfuerzo el estrés de la mentira y de que te pillen ni tal y cual no bueno sí que genera estrés y eso sí que es muy malo para el deporte y para cualquier otra cosa no tengo idea pero hay un hay un hay un contado hay un un término que ahora los términos modernetes y tal que se llama culich que significa eso sí que está estudiado en animales los machos ratas machos eh tienen menos periodo refractario eso que he dicho antes cuando eyaculas ese ratito de clín que no puedes volver a tener una erección durante un rato no vale eso se llama periodo refractario bueno pues las ratas macho ese periodo refractario es prácticamente inexistente cuando cambian de pareja y le pasa a los hombres también es decir parece ser que el hombre por ejemplo imaginaos dos polvetes más o menos seguidos que tienes que recuperarte si cambia de pareja tarda mucho menos en recuperarse que si es con la misma sí es que no sé no puedo decir pero parece que tiene una cierta lógica de todas formas porque lo hacen con ratas macho verdad lo pueden hacer con koalas coño es que lo parece como que lo de ratas macho y así como nosotros me ha encantado yo cuando me lo estudié y lo miré y tal porque precisamente para mi programa de ahora lo hemos estado hablando de eso hemos hecho una pildorilla sobre eso por eso lo tengo tan al día no te vayas a creer que es que yo sé mucho y con ratas hembra esto se ha hecho no ponía ratas macho y entonces yo en la redacción dije que maravilla pero en el periodo refractario si se ha hecho algún llamado morcillón a ver entre nosotros también no se ha hecho algún estudio de de por qué algunas ratas macho tienden a una causa y otras y a otras por ejemplo fumar dormirse ver la tele habrá gente que en el posco y tú dices sí con una rata macho es más complicado es todo el balcón catalogar a las ratas macho es muy pero en humanos por ejemplo depende de formas de ser sí claro depende del carácter depende depende de muchas cosas y factores físicos también es decir no es lo mismo un señor súper sano sano sanísimo un deportista que está fenomenal y estupendo que un señor que fuma que bebe que pues el refractario pues pues tarda un poquito de recuperarse claro pero esto el tema refractario tampoco tiene mucho sentido con el deporte porque vale nadie está hablando de con perdón nadie está hablando de follar en el vestuario antes de salir diez minutos el periodo refractario no te dura varias horas es decir no creo que haya o sea yo es que me ha sonado a excusa siempre esto de que es malo el sexo aquí del partido porque primero no creo que el sexo sea malo nunca y segundo que tendrá que ver los cojones con comer trigo con perdón es que no hombre quizá en este caso era un debate yo creo que todo en finales de los ochenta pero vamos a una más una cosa un poquito retrógrada de mujeres mal sexo mal en cuanto al sexo se refiere sí yo creo que ya es un discurso que realmente es absolutamente retrogrado sí que es verdad que a lo mejor otra cosa que sería pues estar en convivencia con la pareja o tener momentos antes de sí porque quizá te resta con la concentración yo que sé imagínate que un rato antes pues discutes por cualquier cosa o no sé cualquier tema te puede afectar pero eso nos pasa a todos con todo claro si yo hoy antes de grabar el programa pues tengo una discusión con no sé quién pues voy a llegar afectada o sea eso es indudable no y afectará mi rendimiento mucho más un deportista pero el hecho de hacer el amor no para que veáis que eso no es tan antiguo luis felipe escolari que es seleccionador de brasil un señor mayor de orden y disciplina militar claro es que esto hay que tenerlo en cuenta hugh jackman para que tengas una idea así de físico bien pues le pedí a sus jugadores que no hicieran el amor en posturas acrobáticas ah bueno cual me parece muy realista entrenando a brasil lesiones claro por hecho de que el misionero y ya está claro pero dices un brasileño es imposible contenerlo pero hombre tener cuidado lo que no se sabe la acrobacia si era pues sí las piernillas para arriba pero las piernillas sí no que suele ser más la parte femenina suele ser la que hace las posturas más de acrobacia pero el hombre suele ser un poquito menos acróbata en ese sentido pero bueno las mujeres también hacen el amor y son deportistas también de élite con lo cual pues sí es verdad que la pierna para acá antes de un combate de taekwondo de estos pues no por si acaso se nos pone la ingle mal pero en misioneros sí y bilardo que era que era será otro señor argentina era ginecólogo como sabéis y largo cuando estuvo entrenando al sevilla que vino maradona y tal tenía un programa radio sevilla sobre ginecología y él decía que antes de los partidos el hombre abajo y mirando al techo que labure ella es un poco esto que labure ella en el caso del hombre deportista de élite no es decir que se ponga abajo y que ya sea la que se mueva estrellita de mar eso le recomendaba a sus jugadores a bilardo a los jugadores a vale 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 y luego tengo por aquí apuntado que el gasto calórico perdona y en la mirada del techo porque hombre el tumbado mirando a o sea pero podía mirar a su chica no hombre porque ha de concentrarse un poco en el partido entiendo el visualizando pensando en el fútbol claro él está lo que haces tú a veces para durar más pero esta vez por una cuestión de concentración eso de durar más lo fantástico es en en ópera prima cuando recomienda resines piensa en la muerte a la muerte y el plano siguiente es oscar la de oire refractario como dirías no puede no puede sudando como un pollo yo recuerdo que a a principios de los 90 en canal blues en el programa el día después se buscaba un presentador o alguien que acompañar a michael robinson y creo recordar que fue determinante para fichar a lobo carrasco una un debate que él generó y una discusión que tuvo la radio me parece que eran cadenas ser referente no sé si a mundial 90 o eurocopa 92 y a la época en la que él había sido internacional él sobre se sacó este tema del sexo las concentraciones para torneos largos y él dijo que él consideraba que no deberían ir las mujeres y parejas a las concentraciones pero no por el asunto sexual sino sobre todo por todos los debates internos que se generaban por ejemplo un suplente no pues mujer vaya un entrenador que tienes vaya un seleccionador no te saca es injusto no sé qué hablaba con la mujer de otro suplente oye es que esto no hay que lo aguante discutían como los padres con los niños en los partidos de los sábados mi hijo no lo ha sacado tal cual entonces él defendió bueno pues vivir de la masturbación durante las concentraciones lo dijo así pero eso tiene cierta lógica lo que estábamos diciendo antes la parte emocional es la que sí te puede afectar de alguna manera no la parte fisiológica física posiblemente no pero la emocional si no porque si antes de un partido te está diciendo tu pareja anda que no te van a sacar que nos quede que los cuantos pues claro sales un poquito inflamado una pareja un poco petarda también no que te está diciendo ahí bueno sí pero la gente siempre cercana a ti siempre es peligrosa que tú eres mejor seguramente lo que eres o peor seguro te tengo que presentar a mi padre puede pensar en el mundo 74 holanda permite que vayan las mujeres a la concentración y que duerman con los futbolistas eso generó una revolución enorme porque no era una cosa que fuera muy habitual pero sucedió algo en las semifinales holanda juega si no me equivoco contra la república democrática alemana puedo equivocarme perfectamente pero bueno la esencia es la esencia y no juegan en el lugar habitual se van a jugar a otro sitio con lo cual no viajan las mujeres ganan se clasifican para la final y organizan fiesta fiesta en la piscina pasaban unas muchachas holandesas por allí tal y cual fiestón eso llega la prensa dice holanda cruiv las chicas no sé qué genera una convulsión enorme y holanda no termina por ganar un mundial que al que parecía destinada a ganar porque tenía más talento que alemania es decir ahí se junta todo estaban con las mujeres pero en el momento en el que tienen ese momento de estrés del que hablábamos antes se va todo al garete hombre pero hay el problema no digo periodismo del corazón sobre todo el problema no fue no fue el problema no fue follar fue que les pillaron o sea quiero decir claro no planteo no sé pero estamos hablando de cosas diferentes claro 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 que hay mucho de de excusa no 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 cariño estas tres veces no pero claro luego se van con la república democrática alemana ganan se van fuera y que o sea que a mi todo esto me ha sonado siempre cosas así y me alegra que un poco lorena que es la que sabe vaya un poco demostrando que hay mucho mito ahí siempre me ha sonado una excusa y un rollo machista en un mundo machista no lo puedo remediar que viene a querer decir porque claro como como en el fútbol que lo sabemos que no existen homosexuales es una cosa que que debe ser el único el único sector donde no los hay siempre me ha sonado a mujeres lejos y siempre me ha sonado a eso es un poco un discurso de si es un discurso machista a todos los efectos y nadie nadie me saca de esto porque el sexo no es malo para nada y os va a costar demostrarme lo contrario este canto me está gustando mucho el gasto calórico no justifica el desgaste que se supone que que tendría que tener un deportista no tengo yo por aquí apuntado corrígeme que me corregirás va de 150 a 300 calorías depende de la acrobacia por coito por coito por coito yo lo siempre por coito vale o sea dependiendo de la acrobacia unidad de mediciones y eso es un pedazo de tarta de chocolate o sea mira hasta ese punto yo no llego yo las calorías que se queman follisqueando no me las sé follisqueando pero quizás sean más pero yo hablaba de coito científico la cosa el coito de bilardo no te sabría decir lo que sí sé es que se confunde como he dicho antes relajación con cansancio y al revés la base de una buena acción es una previa relajación es decir tú vas a hacer algo y la base es que salgas relajado a la pista al donde quiera que sea vamos allá donde vayas a hacer tu trabajo que salgas relajado y o relajada y si vienes bien apañadillo y apañadilla pues esto es bueno vosotros habréis ido alguna vez a trabajar después de hacer el amor y habéis trabajado bien las neuronas en mi caso ha sido siempre porque he ido a trabajar por la noche claro claro complicado a la vuelta no era muy complicado pero una antes lo has tocado de de refilón el tema este las modas orientales de la retención del no desperdicio esto como lo ves es que bueno si en las culturas el tantra el tao hablan abogan enseñan a retener la eyaculación porque se supone que el semen es la esencia de la vida y los hombres aprenden a eyacular hacia adentro no es que no eyaculen vale que lo hacen hacia dentro si no expulsan el semen es como una vaporetta digamos un poco o sea va hacia pero eso donde va la vaporetta la vaporetta va para afuera no ah pensé que succionaba no la vaporetta echaba por no que no llega a salir pero eso sería un almirador que no llega a salir pero eso lorena donde va se regenera claro eso lo reabsorbe el cuerpo de forma natural no no tiene igual que si tú no no igual que si tú no eyaculas en 15 días que pasa con tu semen tú estás fabricando semen constantemente donde sea una gran pregunta se le nota eh a él se le nota a él se le nota del color nunca me ha pasado imagínate pues eso aunque estamos hablando de deporte pues que no haces el amor en 4 o 5 días ni te masturbas ni nada pues eso no pasa nada no se te hinchan nada de hecho la calidad será mejor no la calidad es mejor en cuanto más eyacules no es que sea mala calidad sino que los espermatozo o sea tardas en producir tus cositas y entonces pues si eyaculas tres veces al día pues si quieres dejar embarazada a tu pareja pues va a ser más difícil si eyaculas tres veces que si solo una por suerte esto se vuelve a pasar sobre todo en la adolescencia se dispersa el tema no a ver se dispersa aquí lo añejo no funciona no es no es mejor el el semen joven que el añejo digamos todo es mejor joven que añejo depende de la barrica todo es mejor joven si los jóvenes son más fértiles que los no jóvenes bien iba más a la frecuencia que a la edad bueno pero me gustaría que ganamos de kirilenko también sí 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 esto esto fue bastante llamativo en en eeuu y en una sociedad como la del estado de yuta muy conservadora porque un jugador ruso que jugó muchos años allí en la nba en el equipo de yuta casado con una hija de un jugador mítico de lo pato bueno pues llegó a comentar públicamente que desde que estaban en eeuu su esposa le permitía una infidelidad al año y que eso ayudaba muchísimo al equilibrio de la pareja pues fíjate no lo comparto no lo comparto pero no lo comparto por eso por defecto no no lo comparto por lo siguiente porque cuando tú pones una norma mola mucho más transgredir la norma no al final es con no al final es con cual me enrollo que presión o sea que presión y cuál será y si me enrollo en febrero y en agosto vea otra más guapa esa sería la presión que más la base que más la bala en enero en febrero claro todo el año que tu mujer te diga haz lo que te dé la gana hazlo hazlo y ya no 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 por lo que pueda pasar pero es que esto es el equivalente de acero ella debió leer lo de chamberlain y vamos a contar luego también en la nba hace unos meses estaban haciendo un estudio de cómo en los últimos años desde los años 80 hasta la actualidad había evolucionado el porcentaje de victorias del equipo visitante y del local parece ser que ahora el equipo visitante gana muchos más partidos que hace 20 años entonces se hablaba del tipo de viaje ahora viajan en aviones charters hay menos desgaste en los viajes pues el cuidado que tienen la nutrición viajan con muchos más cuidadores fisioterapeutas médicos cocineros a veces pero de repente estaban haciendo encuestas que allí hacen muchas encuestas anónimas pero a un general manager a un ex jugador y un general manager abrió un melón interesante que él dijo que una de las claves por la que ahora se ganaban más partidos como visitante eran era el tinder o aplicaciones de ese tipo que lo que hacían era evitar que el jugador saliera a cenar fuera fuera un club nocturno bebiera gastará mucho tiempo llegará más tarde a dormir dormir a menos y tal luego le preguntaron a un ex jugador ex solestar y él dijo que lo veía así que lo utilizaba más instagram quiso aclarar pero que él sacaba una cuenta de dormir dos o tres horas más desde que estas aplicaciones de gran éxito claro porque estas son aplicaciones que te señalan gente que hay en tu entorno entonces es más fácil decir ven donde queda ahí la emoción en que no sabes quién va a venir porque ves una foto y quizá se tiene falta de emoción entonces falta puertas con mirilla eso que te preguntas es una cosa que decimos mucho los puretas para intentar consolarnos de no haberlas tenido cuando teníamos 18 también te lo digo claro era muy difícil tiene más mérito tal pero ya nos hubiera gustado también te lo digo era más difícil pero ahora creo que es incluso más difícil todavía porque porque existe eso y entonces no hay tanta posibilidad yo no veo nada fácil lo de ligar con alguien hoy en día en la calle tomándote una cerveza normalmente no claro así no posible no así ya no se hace nosotros por lo menos como el teléfono fijo eso que pero nosotros no teníamos otra opción era salir vernos hablar y ligar ahora no ahora tú ahora tú quieres ligar y eso es imposible como no tengas una aplicación de tiki tiki no fija tengo las aplicaciones a mí lo que más me pensaba es que tú quedabas a las siete de la tarde con la chica o el chico te gustaba no nos vemos no yo creo que sobre las dos estaré en talgarito ya no había vuelta atrás no había vuelta atrás se podía poner mal aquí aparecía las dos aparecía no aparecía mirabas el reloj no había marcha atrás o te cortías un tobillo y no llegabas eso eso era un estrés permanente eso sí que debía ser malísimo para jugar al juego el dame el teléfono era el de su casa claro claro yo sigo defendiendo conocer gente en ámbitos cotidianos tipo tiendas mercados correos banco etcétera muy propios vas a mercados a conocer gente o sea ligar en el mercado bueno hay mucha gente que en correo en el perro en correo eso se llama ahora 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 se llama dogin sabes lo del perro así lo del por si estoy refiriendo al dogin digo que hay gente con otros perros en el parque sí pero ahora le han puesto nombre a eso también hay una cosa durísima y que yo descubierto que pasa esto con los hijos lo cual es una cosa completamente loca tú bajas con tu hija al parque y de repente dices pero aquí que está pasando aquí esa es mi hija hay hombres que van con el carrito de tal para ligar y no es su hijo ligar con carrito prestado prestado wow sobrino porque la cosa de la ternura del macho hay un capítulo de frente sobre eso yo de tan frente es que es algo poco pero tú no haces nada no hago nada tú no haces nada eres un monje trapense bueno trapero más bien estábamos hablando antes que de sexo parece que todo el mundo entiende no es como de fútbol sí y comentaba Anthony que si de sexo todo el mundo entiende podemos entender que todo el mundo lleva un entrenador dentro no hay como sería eso un seleccionador claro eso de un seleccionador dentro del sexo como sería no somos alineadores no claro en el fútbol y en el mundo del sexo también cuánto sabe de verdad la gente Lorena de sexo bueno yo creo que tenemos muchas más dudas de las que se verbalizan muchas más pero creo que deberíamos tener un entrenador o un seleccionador dentro hay coaching en el mundo del sexo sí claro que hay coaching sí 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 hay coaching y creo que nosotros deberíamos ser nuestros propios entrenadores primero para nosotros y luego para poder enseñar a la pareja poder mostrarles el camino mostrarle el camino allanar levantar la tapa pepinillo tomate te voy a enseñar un poco todo esto hay que levantar la tapa eso es imprescindible pero si tú te conoces a ti mismo y te trabajas y tienes tu propio entrenamiento particular y sabes lo que te gusta y lo que no es más fácil que la otra persona primero le hagas feliz y que te haga feliz a ti esto en telemadrid lo vas a contar tal cual sí yo siempre yo estas cosas las cuento con mucha facilidad decíamos antes que igual que ves un partido de fútbol y siempre dices no por ahí no por ahí tal no se que pero chuta tal poder hacer esto viendo una película porno quien vea películas porno vamos quien sea que tú no tampoco no pero corregir no eh eh no 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 para allá tal pero ya llegarías a un nivel ya llegarías a un nivel pero sabes que pasa que el nivel viene dado tan bestia que es el problema que os achanta y pensáis que todo es eso y luego que claro es como si un entrador no de la segunda o segunda vez siempre pusiera al Barça o al Madrid en las sesiones de vídeo osea el porno es como un resumen de los goles de la jornada no no es real no no es real en absoluto en absoluto y de hecho si tenéis hijos en edades de merecer eh eh decidles que pueden ver porno pero que que no aprendan con eso porque el referente es malísimo porque de hecho el porno cada vez se consume antes los chavales jóvenes y que les está pasando que hay unas frustraciones brutales porque tienen sus primeras relaciones sexuales y piensan las mujeres que tienen que tener 800 orgasmos y que ellos tienen que ser la leche y tal y claro se cogen unos apechusques impresionantes porque no 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 entienden que pasa oye no no he tenido un orgasmo no nos ha fastidiado es que no sabes todavía hacer el amor osea desde ese punto de vista tuvimos nosotros mejor formación entonces con eran congelados no nosotros pues si sabes una cosa nosotros no es que es verdad que no teníamos información pero teníamos la naturaleza que era lo nuestro lo que nos viene dado aprender sin saber lo que te da la naturaleza eso es lo que nosotros teníamos y somos más privilegiados de lo que pensamos porque los chavales de ahora tienen tanta información que empiezan la casa por el tejado y entonces se pegan de verdad verdaderos tortazos porque no entienden que les pasa hay muchísima insatisfacción en chavales muy jóvenes hay muchísimas bajadas de erecciones de los chicos chicas anorgásmicas porque piensan que esto tiene que ser maravilloso estupendo a la primera de cambio y nos dan cuenta de que no y eso es porque tienen un montón de inputs falsos equivocados sobre la sexualidad nosotros los teníamos a nosotros para reposar toda esta información necesitamos un poco de música se lo vamos a dejar muy alto a una gran artista llega el momento musical de la noche con Maren Ladson un aplauso para ella no 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 Oh, when you cross to say from Chicago to late I was lonely I was sad If I knew then, yes, I know now I'd rue the day I told you I didn't love you I ain't love you that much And I try to stop biting my nails But I can't, no, I can't, no, I can't And I try to stop smoking cigarettes But I can't, no, I can't, no, I can't Though I tried, yes, I tried how I tried And now you're leaving again I heard you're going to France But I don't want you to go My little Gulliver If I could only go with you And I know November is quite cool I'm already freezing And I guess I should go to school Besides, I have no money there I kind of spent it all traveling roads To see you To see you And I try to stop biting my nails But I can't, no, I can't, no, I can't Though I tried, yes, I tried how I tried But I can't, no, I can't, no, I can't Though I tried, yes, I tried how I tried But I can't, no, I can't Some say God is unfair I thought that he always cared But no, he doesn't Some pray every day Cause they want to be saved But life is hard and old I know I dare to speak of despair But I run out of there When it comes down to it You said you would love me someday But someday never came But no time is mocking me And oh I know That all my storms are named after you And all my words talk about you And in the town they saw you around But I can't stay Cause I can't make you love me The sky is blue And I've got no clue If it is gonna change or stay forever The floor is so covered in snow And it's getting quite cold We could be together But all I know But all I know That all my storms are named after you And all my words talk about you And in the town they saw you around But I can't stay Cause I can't make you And all my storms are named after you And all my words talk about you And in the town they saw you around But I can't stay Cause I can't make you love me Make you love me Make you love me Maren, presentate un poco Para quien no te conozca Cantautora, ¿se te puede llamar cantautora? Pues sí, supongo Yo canto y escribo Entonces supongo que es eso 19 años Sí 19 años Y me llamó la atención Como yo llevo Bueno, pues 21 años 22 años De comentarista de baloncesto Que tu padre Pues fue un jugador de baloncesto De larga carrera Lo que le llaman un trotamundo Jugó en muchos países Pero sobre todo en Galicia Varios años, ¿no? Sí, bueno Terminó un poco su carrera ahí En Galicia Pero jugó Sobre todo en Latinoamérica En Chile Argentina México Y bueno Terminó pues en Galicia Que es el mejor sitio Donde puedes terminar, ¿no? Claro ¿Y él es neoyorquino? Bueno, nació en Carolina del Sur Pero se crió en Nueva York En el Bronx En el Bronx Es difícil, ¿no? España con la actualidad musical O Nueva York Yo creo que es difícil en todas partes ¿No? Cada Supongo que cada país Tiene sus peculiaridades Pero a mí me hace ilusión también Pues volver a Nueva York Como, o sea Hace muchos años que no voy Y me apetece también volver allí En unos años tal vez Y ver un poco Pues qué pasa Qué pasa, ¿no? Porque no has actuado allí todavía O sea, como Has sido como hija Pero no has sido con música todavía, ¿no? ¿Y eres gallega? Sí, nací en Ourense Está aquí ya Como tú eres gallego también Esto ya, a ti, ya Soy un poco un gallego impostado Porque me gustaría Claro, los que somos de Madrid Nos quedamos en un punto medio, ¿no? Porque a esto vas levantar apoyas No tienes pueblo, ¿no? Claro Mi familia es gallega Entonces Como los gallegos somos un poco clan Aunque seamos de... Sí, sí ¿Verdad? En cuanto ves un gallego Enseguida ya Es aquello de Bien, estamos juntos aquí, ya Pero no cantas mucho No tienes acento gallego Cantas mucho, ¿eh? Pero no por acento gallego No tienes acento gallego A lo mejor cuando estás en Ourense Si te pones ahí Sí, yo creo que Bueno, hace meses que no voy Entonces cuando vuelvo Siempre me dicen en plan ¿De dónde viene? Pero sí, claro Se pega el acento Y también se pega el acento madrileño Yo creo Cuando vuelvo allí es como Que eres madrileña ahora La gran pregunta es Si te ha servido algo De lo escuchado en el podcast de hoy Te he visto que has estado muy atenta Sacas alguna enseñanza Haces descartes Me ha parecido como divertido por un lado Pero al mismo tiempo importante Porque creo que son cosas que hay que hablar Y que está bien que se hablen en público Y que debería normalizarse más Pero con la música no tenéis este debate O sea, nadie discute si es malo No, y además el cantar en inglés Como que puedo cantar cualquier cosa Que la gente no me va a decir nada Eso es correcto Cuando vayas a Nueva York Va a ser más jodido Pero aquí puedes todavía eso Tararear y no nos enteramos todavía Bueno, Mare ¿Se te puede seguir en aplicaciones? ¿En Spotify tienes algo? Sí Tengo una canción publicada de momento Y estoy trabajando en mi primer disco Y voy a decir el próximo Pero en verdad es el primero Ahí sí te ha salido lo gallego En mi primer disco Que saldrá a principios del año que viene Y nada, me podéis encontrar en Spotify En Instagram y en Facebook Que es lo que más utilizo Y bueno, en Twitter también Pero tampoco tanto Y antes de que salga tu primer disco Llamado Grandes Éxitos Lógicamente ¿Dónde vas? ¿Qué actuaciones tienes así? Que te puedan ver Porque esto ya lo vas a petar claramente Pues me voy a Sevilla Este puente Que voy a dar al Monkey Al Monkey Week Y tengo muchísimas ganas La verdad voy a tocar Bueno, doy dos conciertos en Sevilla El viernes y el sábado En el showcase de Radio 3 Y pues luego ya me centraré 100% en la preproducción del disco Y ya entrar a grabar Y muchas ganas La verdad Bueno, pues acabaremos muy dignamente Este programa de hoy Con otro tema de Marem Un fuerte aplauso para ella Muchas gracias Ahora continuamos un poco Con la nave del misterio Te queríamos Lorena Preguntar Desde tu punto de vista Por así jugadores Referentes Por ejemplo Del mundo del fútbol ¿Qué te sugieren Como futbolistas Con lo que tú entiendas Del fútbol Y si no Como figuras muy públicas Y muy importantes Para tanta gente En cuanto a personalidad Y luego pues Pero a ver A ver ¿Qué me quieres decir? Yo creo que se hagan dos rodeos Yo no entiendo absolutamente Nada de deportes Bien Pero sí que Fútbol sí Porque bueno Pues tengo un hijo futbolero Pero ¿Qué te sugieren figuras? Te puedes sugerir una palabra Una idea Desde un punto de vista Sexual yo creo ¿Sexual? Ah, vale Sexual Por poner ahí El terreno en parado La apuntación de Juanma Eh... No Oye Aquí me vais a pillar muchísimo Por ejemplo Cristiano Ronaldo Muy guapísimo Demasiado quizá No No Está bien Está bien Existe algo como demasiado guapo Existe No Las mujeres manejan ese concepto Es Es Demasiado Parece a veces Como esculpido ¿Sabes? Pero es muy guapo ¿Eso es un piropo Lo de esculpido o no? Un atenuante No Que parece que está hecho así Titi No sé Es muy guapo Muy guapo Pero un poco aceitoso Quizá no le ves ningún defecto No Está brillante siempre Pero Pero Bueno Bueno Él trabaja mucho Su imagen Sí Bueno Pero a ver Yo creo Hablando de fútbol Porque quizá es lo más popular ¿No? Que todos Se trabajan mucho La imagen de una manera muy bestia ¿No? Las mechitas Los cortes Messi por ejemplo ¿Qué te parece? Messi menos Messi Un gran jugador Me gusta Sí Un gran jugador ¿Un refractario? Pues no lo sé No sabría decirte Me gusta mucho O me gustaba mucho Me encanta Marcelo Marcelo Me encanta Me gusta mucho Como lateral izquierdo Como lateral izquierdo Estamos hablando Por descontado Como lateral izquierdo Me gusta mucho Mucho Y por ejemplo Esos dos centrales Que tenemos en la selección Que juegan juntos Y a su vez Las dos españas Sí Responden a realidades Tan diferentes Sergio Ramos y Piqué Bueno A mí me encantaba Xavi Alonso Es mi favorito Vale Ha salido bien Ha salido bien Hablando de centrales ¿No era un central? Xavi Alonso Bueno ¿No? Bueno Da igual Jugaba por el centro Efectivamente No jugaba por el centro Era el que repartía el juego Un poquito ¿No? Sí Correcto ¿Y te gustaba Xavi Alonso? Su estilo Mi favorito Por encima de todo Por Ryan Gosling También ¿También? Bueno Podría decirse Un punto elegante Un tío Podría decirse Está muy bien Podría decirse ¿Me podéis preguntar Por otra cosa? Sí Ya cosas más profundas Hay una inquietud Que tengo yo Que no consigo resolver Cuando empieza Juan Maggi Yo tiemblo ¿Por qué hay gente Que cuando habla de sexo Dice sexo? Mira Te ha pasado ¿A que has hablado Con gente que dice sexo? Sí Pero yo ahí ya El tema de la adicción No me meto Pero yo creo Gracias Lorena Gracias Gracias Es que pensamos Que no es un tema de adicción Es como de no salpicar Sexo Sí Es como Porque es más guarro decir sexo Que le da vergüenza Que le da vergüenza Pronunciar la X Ya Pues sí Es que se cohiben ¿No? Y es como Sexo Y te Puede ser Puede ser Yo digo sexo Tú dices sexo así escupiendo Eso es como hay que hacerlo Escupiendo Maren Maren podrá decirlo Que es gallega En Galicia Sí Es un sitio maravilloso Con gente fantástica ¿Qué irás a decir? Que empiezan así Pero es verdad Que hay ciertas consonantes Que no pronuncian Entonces Ellos por ejemplo No dicen cocktail Dicen cotel Sí No dicen golf Dicen gol Que me parece muy elegante Pero es distinto Y es verdad Por ahorrar El sexo también se cuela ahí Sí En el momento galáctico Pero bueno Sí Pero eso ya es una cosa De pronunciation De pronunciation No tiene nada que ver Con la X ¿Tú crees? Con la gran X No No tiene nada que ver Igual que los gaditanos Pues sus cositas Claro Sin ánimo de confesar La edad de cada uno ¿Tuvisteis en el colegio Instituto educación sexual En algún momento? No ¿Nosotros? ¿Tú no? Yo no Para nada Para nada No, no, no Yo soy el más joven aquí Conviene decirlo Y no O sea, que imagínate Cómo estamos No, y de hecho Ahora Hay muchos colegios Que se piensa Que los colegios Ahora tienen educación sexual No No O sea, para nada Porque de hecho Yo me he dedicado a eso Durante muchos años Y lo intento Y lo sigo intentando En muchísimos colegios Y donde más me contratan O me llaman y tal Es en mi pueblo Por ejemplo Daimiel Anda, mira A ver si me recomiendas Para dar un pregón ahí Ah Llevo años con esa inquietud Pues por ejemplo En Daimiel Yo sí que voy al instituto Y doy charlas En los pueblos Tienen como más interés Pero aquí por ejemplo En la capital Hay muchísimos colegios Que no les interesa Absolutamente Porque vamos de listos Nos creemos que ya lo sabemos Todos Pero yo creo que sería No solo los talleres Obligados en los colegios Sino que debería ser Una asignatura O sea que es posible Que gracias a tus charlas Sea un pueblo Una población Más evolucionada En cuanto a cultura ¿No? Hombre Gracias a mis charlas No lo sé Pero yo pongo mi granito de arena Yo voy ahí con mis condoncillos Les enseño a los chicos Les respondo las dudas ¿Vas con condoncillos? Hombre, claro Claro, claro Hay que enseñarles A poner el preservativo Y la reacción de ellos Como es Se cortan mucho Los chicos más A ver El tema condón Ya está superado O sea Hace años Muchos, muchos años Cuando empezaba a trabajar Sí que Pues eso era Tremendo El condón Ponerlo Tal cual Ahora Bueno, no Ahora Son otro tipo de dudas Del tema del preservativo Lo tienen como mucho más asumido Pero bueno Yo ahí voy con mi condón Y les digo Vamos a poner a fuego Grabado a fuego No hagáis nada Sin condón Luego cuidado con el reciclado Que allí está el parque natural Ahí hay Que hay que mantenerlo Incido Incido en ello No se tire al váter Se tire a la basura Antes de acabar con este tema Te contaré Lorena Que en el Creo que fue el primer podcast Que hicimos de A la Contra Yo me Digamos que en este mini equipo Yo me encargo más de De las causas Y ellos de las consecuencias Entonces fue un programa Que se ha ido al limbo Si no me equivoco ¿No? Sí, salieron cortes sueltos Bueno Entonces en ese programa Dijimos No, no nos preparamos nada Incluso yo les dije Que hoy lo hemos vuelto a repetir No vamos a hablar nada Di la verdad Tú dijiste Insististe No preparéis nada No vamos a gastar Nada antes Para que surjan las cosas En la grabación Y entonces de repente Yo aparecí Con unas décimas Con unas rimas Lo cual Yo creo que les sorprendió a ellos Pero le dijeron Mira este El que no se va a preparar nada Creí que ibas a decir Con unas décimas de fiebre No, no, no El tipo dijo No preparéis nada Y vino con una poesía Entonces hoy Como se fue al limbo Y no ha salido de ningún sitio No voy a decir las mismas Sino otras Ad hoc ¿No? Sobre A ver qué te parece Lorena No doy ninguna ponencia Simplemente viene al caso Si el de Whatsapp Es guacaso O el fútbol Crea abstinencia Debe saberlo Lorena Si el futbolista Almacena endorfinas En esencia Que por algún sitio salen Mejor que en casa Apuntalen Los jugos en afluencia Entrenando todo el día El hipotálamo cede La castidad retrocede Y su lealtad no fía Tantas veces visitante Es un calambre ambulante Que ni el bromuro Podría A percibir de expulsión Vean que a golpe de riñón Profundiza Di María Han convivido Con porras Globos Caños Y tribelas Luciendo verde Amarela Cariocas Con modorra De la siesta Y el trasnoche Y el botón Que desabrochen Ya no abrocha O desamorra De folla seca Le pegan Y a cualquier rival Doblegan Le golean con la gorra ¡Ole! ¡Joder! ¡Otra vez! ¡No con esto lidiamos! Es un ocio que tengo En momentos refractarios No fumo Pues entonces no eres Una rata macho De... Bueno Lo segundo sí Nos ha vuelto a humillar Una vez más Sí, lo hace siempre Vamos a improvisar Va a ser un gag Recurrente En este programa Cada dos por tres Va a decir No preparamos nada Y va a venir Un día va a cantar Otro día va a bailar Puede pasar cualquier cosa Con Antonio Yo fíjate que creo que Ya último tema Si os parece Para cerrar Yo creo que el momento Artístico y creativo Siempre parte De una situación refractaria Es decir No se conoce a nadie Que después de haber cenado Y haber hecho el amor Escriba un soneto ¿No? El soneto lo escribes Cuando tienes hambre En el amplio sentido De la expresión ¿No te parece? O sea Sí, o te ha drogado La felicidad absoluta Es como muy poca creativa Ya, sí En el éxtasis también Pero en el éxtasis A lo mejor más del sufrimiento ¿No? Que el de la felicidad Hombre, el éxtasis de felicidad Hacerte un soneto Tienes que tener un éxtasis de... Sí Sí, sí No, sí, sí Yo creo que se crea más Desde el desamor Y desde el descorazonamiento Que desde... Hombre, el dolor es muy literario Siempre Siempre lo ha sido Sí Yo creo que sí Y también, es decir Escribir en el fondo Está un poco sobrevalorado Es decir Nadie escribe si puede follar Es que es así Te están tirando por tierra Lo que acabas de hacer No, pero porque Después estaba refractario Ya lo he dicho Yo he dicho que siempre En el pospartido Cuando... Sí No, es que ahora surgirían Tantas preguntas para Lorena Pero te estallaríamos tu programa Y hay que ver el programa No, no Hay que verlo, hay que verlo La verdad es que Es un programa Que es muy amable Porque es como lo que hemos hecho aquí O lo que estamos haciendo ahora Y bueno, pues creo que tiene su punto También saber la opinión de otras personas Sobre un tema Como es la sexualidad Que al final Aparte de divertirte y demás Pues que forma parte de la vida Y hablamos de homosexualidad Y hablamos de heterosexualidad Y hablamos de No sé De un montón de términos De la manera más Intentamos más natural posible Y ahora somos más naturales Que hace 20 años Somos menos machistas Que hace 20 años Hombre, sí O sea Yo lo del machismo Claro Los tiempos están cambiando Somos más naturales Mucho más Podemos hablar de cosas Que antes no se podían hablar Es decir Cuando yo empezaba a trabajar Que hacía un programa de sexo en la tele Empezaba a salir del armario El tema de la homosexualidad Empezó a bullir Por lo menos en Madrid ¿No? Empezó todo eso Eso lo vivimos nosotros Y te estoy hablando hace 15 años Que no es hace 35 Claro que Pues no se han cambiado muchísimas cosas Ahora podemos hablar Que no lo hemos hablado Pero el tema de la homosexualidad Por ejemplo en el deporte Se puede hablar Aunque me alucina Que en el deporte Esté tan escondido Y tan dentro del armario Y demás Pero podemos hablar De muchas cosas Que antes eran impensables Sí Tú dices que no Que vamos a tener años por delante Sin Sí, yo es que Con lo de la homosexualidad En el deporte Es un tema que Siempre lo acabo sacando yo En estos programas Y va a parecer Que tengo fijación con él Pero es verdad Que es un tema Que no alcanzo a entender Y que me molesta bastante Porque pasa en el deporte Y voy a decir otra cosa Pasa en el periodismo deportivo Es una cuestión Completamente antinatural ¿Cómo puedo haber estado Trabajando 15 años En un periodo deportivo Con una planquilla De 150 personas Y no haber tenido Un compañero homosexual Pero ¿Qué sentido tiene eso? ¿Quién se cree eso? No se lo cree nadie Se crea una burbuja Alrededor del deporte Sobre todo alrededor del fútbol Porque sí que hay casos ya Hay casos en water polo Y sobre todo La homosexualidad masculina Más que la femenina En este caso ¿Y qué pasa? No hay futbolistas homosexuales No hay periodistas deportivos homosexuales Pero ¿De qué coño estamos hablando? Es antinatural Es mentira Y además me parece Fíjate voy a ir ya Ni siquiera a las ideas Voy a ir al pragmatismo Me parece un error Y un error grave Porque de verdad creo Que la sociedad está madura Y eso que Estamos en un momento complicado Para decir que la sociedad Está madura para nada Pero yo creo que con este tema Si es verdad Y lo hemos visto en Estados Unidos Con casos en la NBA Con Jason Collins En la NFL Con Michael Samtal Ya hemos visto casos De futbolistas Perdón De deportistas Que han declarado En activo Que es importante Que son homosexuales Y no ha pasado nada Es más Yo sigo pensando Que un futbolista de élite Mañana Declara públicamente Su homosexualidad Y si Va a querer aguantar A cuatro gilipollas Y a cuatro Casposos insultándole Bueno Total Ya les insultan ¿Qué va a pasar? Pero pasa de ser Un futbolista A ser un icono O sea Incluso si vamos a lo pragmático También me parece un error Pero por lo que sea Nadie sale Y vaya chapo asechado Pero es que ese es un tema Que me calienta bastante A la contra se presta ¿No? Tanto en la página web Tanto en el site Como en este podcast Por supuesto Para que si alguien Quiere elegir un lugar ¿Qué mejor lugar? Aquí Tenemos una serie de personajes A la contra Entre los cuales está Martina Navratilova Que a finales de los 70 Primeros de los 80 Reconoció públicamente En lo alto de su carrera Que era homosexual Y no pasó nada Se la siguió reconociendo Como la gran tenista Que es Es verdad que no ha pasado Quizá porque Hablamos de un terreno Muy Cavernícola En concreto Cavernícola Quizá El deporte El periodismo deportivo Sigue teniendo Yo creo Un cierto Pelo de la dehesa Del que tiene que librarse Del que tenemos que librarnos todos Porque todos formamos parte De lo mismo Pero sí Bueno pues vamos a acabar ya Muchas gracias Lorena Muchas gracias Ha sido un placer El placer ha sido mío Muchas gracias Te seguiremos en tu programa Muy bien Sexo y etcétera Sexo y etcétera Sexo y etcétera Sexo y etcétera ¿Qué será etcétera? ¿Verdad? Porque yo ya pensé Que ya no había nada más Pues etcétera Es todo lo anterior al sexo Ah, o sea que Vale, que va al revés Bien, entonces sí Y nada Seguiremos en a la contra Repetiremos seguramente O no, nunca se sabe con nosotros No tenemos fecha La pondremos enseguida La pondremos Y bueno Y hay que seguir consumiendo A la contra El site Y nos vamos a despedir Con Maren Ladson Otra vez Que va a ser de nuevo Un placer Así que muchas gracias A todos aquí Y al Sam Sara también If you wanna go to the west I'm not much of a driver But I can tell you what I've learned I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you If you wanna go to the west You'll feel a little lighter You can share with me You can share with me Your load I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you Somewhere along the line I lost myself Because the years That you have lived Seem so far away And the world That you have seen Makes me feel afraid Santiago Santiago Is not that far It's just a train away Santiago Is just a train And a decade away So if you wanna go to the west I'm not much of a driver But I can tell you what I've learned I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you Just to find you I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you I could go through all the roots And I could go through all the roads Just to find you Just to find you Gracias.